La tiradera presentada recientemente por Shakira y el artista argentino Bizarrap es una máquina inagotable de dar tela para cortar y es que con sutilezas que desútiles realmente no tienen nada la cantante colombiana ventila en forma de canción las distintas traiciones y malos tragos que debió vivir con su ex el ex futbolista y era el piqué durante los casi 12 años que estuvieron juntos la separación entre Shakira y piqué ha sido escandalosa más después de que se instalara fuerte y hasta con pruebas que fueron recurrentes infidelidades de piqué las que motivaron la ruptura en un vídeo registrado cuando aún estaban juntos se puede ver a quien se presume que es clara gia martí la actual novia de piqué en la casa donde el ex deportista vivía con quien por entonces era su novia fue en una transmisión vía twitch del streaming y amigo de piqué y bailanos por esto mismo no sorprende que en su más reciente canción Shakira destroce párrafo a párrafo a quien es además el padre de sus dos hijos milen y sasha tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba dice tu peor versión le dedica a Shakira piqué en un momento y son varios los episodios a los que se ajusta esa frase si bien en los momentos en los que se dice jera piqué dejó sola Shakira cuando más lo necesitaba hay uno que pocos recuerdan pero que la propia cantante recordó hace unos años en el documental Shakira in concert el dorado world tour fue en el año 2017 cuando la cantante entró en una fuerte depresión tras haber sufrido una lesión en sus cuerdas vocales y que la dejaron durante más de un año sin poder cantar siempre pensé que algún día serían cosas de mi vida como la belleza la juventud y todo eso pero nunca me planteé que mi voz pudiera abandonarme mi voz es mi identidad no ha sido una experiencia positiva porque me convertí en una persona muy pesimista estaba amargada y era imposible estar cerca de mí relató Shakira en el documental y también se refirió a la reacción de piqué en ese momento me decía que no quería un futuro con una mujer amargada que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños sal ahí y ponte a trabajar agregó otra de las situaciones a las que se aplica esa frase de Shakira dedicada a piqué es la sesión con visa puede ser al momento en que la pareja rompió y es que luego se confirmó que fue en el mismo momento en que el padre de la cantante de ojos así estaba muy delicado y grave de salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!